Me acerqué sin pensarlo Estaba con un vaso en tu mano De lejos te defino Y las ganas de besarte me estaban superando Como si no me preguntara si quería bailar Y me notaría lo muy especial Ya no tenía nada más Lo que tiene puro no lo sé Pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a las seis de la mañana Yo me volto en toda la coche No dejo tanta Vamos por el primer sentido No te quiero en mi cama Oye, a ti no lo sé Pero sé que me encanta Yo sé que uno como yo Siempre le hizo falta No podemos borrar atrás Desde la mañana Lo siento en tu auto Y nadie se entera de nada Lo que pasa el rato Y me tomo la gana Ya no la puedo olvidar Sabes que me hace bien tenerte cerca Bésame Y cuando empezamos toda la cama tiembla Mmm, yeah Mmm, yeah Sabes que me hace bien tenerte cerca Bésame Yeah Porque tienes puro no lo sé Pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a las seis de la mañana Yeah Yo me volto en toda la coche No dejo tanta Vamos por el primer Pero se quedó rota No lo sé Pero yo te quedo en mi cama Bien pegado Bailando un ratito más Ay, qué, 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 qué Y te dejó este fin Y las ganas De besarte me estaba superando Como si nada Preguntarte si quería bailar En mí notaste algo muy especial Que no tenía nada más Lo que tienes tuyo no lo sé Pero te quiero en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a las seis de la mañana Yeah Y yo me volto en toda la coche No dejo tanta Vamos por el primer Se quedó rota No te quiero y yo no sé Pero yo te quiero nunca más Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista